¿Qué tal? Mi nombre es David Clorio, yo soy el chef corporativo para el Norte de Latinoamérica de Unilever Food Solutions. Contamos con nuestros chefs en el Norte de Latinoamérica, los cuales llegan a nuestros clientes de diferentes formas. Para esto tenemos marcas de servicio, estas son tu cocina, tu menú y tus clientes. Y lo que hacemos es dar el beneficio a nuestros clientes a través de crear recetarios, aplicaciones, diferentes usos de nuestros productos para que su negocio sea el día de mañana más rentable, para que tengan muchas más ideas de cómo mejorar su menú. Y bueno, principalmente eso es lo que hacemos y además también participamos en diferentes expos y creamos campañas a nivel global, como es Maestros del Tiempo, de la que vamos a hablar a continuación. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué le vamos a dar? Maestros del Tiempo es una campaña global que normalmente se trajo a México también con el afán de estar mucho más cerca de nuestros clientes. Y para esto hicimos una convocatoria a nivel nacional y a nivel regional, perdón, que es el Norte de Latinoamérica y lo que hicimos fue poner las bases de un concurso en donde retábamos al chef contra el tiempo. Y lo que hicimos es crear un menú de tres tiempos y ahí lo que hicimos fue poner un tiempo determinado de cuánto tiempo te tardas en hacer ese menú y los chefs lo retaban. Por ejemplo, si nosotros nos tardamos una hora cuarenta y cinco minutos en hacer un menú, ellos podían retarlo en hacerlo en una hora. Y entonces medíamos el impacto que generaba esto en el tiempo y en base a eso filtrábamos y sacábamos a candidatos para participar en nuestras semifinales, las cuales se llevaron en las principales ciudades de la República Mexicana, como fue Cancún, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Nosotros lo que hicimos es lanzar las bases en las cuales retábamos a los chefs en el tiempo, pero no nada más con eso, sino también decíamos, ¿cómo puedes mejorar este platillo desde el punto de vista culinario? ¿Qué propuestas nuevas tienes de técnicas? ¿Qué propuestas nuevas tienes del tiempo? ¿Qué propuestas nuevas tienes de nuevos ingredientes? Y así fuimos seleccionando a nuestros clientes. El chef siempre es muy creativo y sacarlo de esa creatividad o limitar la creatividad representa un reto para un chef. Entonces eso fue lo primero a lo que se enfrentaron, es aquí está establecido algo, ¿cómo lo puedes mejorar? Y es cómo construir sobre lo que ya está hecho. Entonces lo que hicieron los chefs fue seleccionar algunos ingredientes que maridaban o que mejoraban la receta. A los chefs también les dimos la oportunidad de acercarse mucho más a los productos, algunos que no conocían, y lo que hicieron es entender la conveniencia. Nosotros creamos productos y servicios que están enfocados al beneficio de los profesionales. Uno de ellos es el tiempo. Y esta vez entendieron perfectamente cómo usar un producto a favor de su tiempo. Teniendo nosotros como chefs controlado el tiempo, tenemos más tiempo para pensar en creatividad, en higiene y en muchas cosas más que tienen que ver con este negocio. Los frijoles son uno de los productos más consumidos en México y muchas veces se le tiene miedo a un producto conveniente como el frijol, porque es tan tradicional y la gente lo entiende tan fácil que dice, bueno, esto ya lo tengo manejado, pero ¿cómo le puedo sacar provecho? Fue una de las cosas que más entendieron, fueron los frijoles. Pues lo reto es para el siguiente año, para que siga a cabo este concurso, seguir con la tendencia de, que nos resultó bastante buena, de crear un menú para que lo rente la gente, porque parece que es un formato que gustó y aparte es muy innovador. Entonces el primer reto es seguir innovando sobre nuestro concurso para enganchar a nuestros posibles concursantes. A partir de que ellos tienen contacto con los productos convenientes como es el concurso de maestros del tiempo, empiezan a tener contacto a la vez con nosotros también, porque nos empiezan a pedir de qué otra forma pueden ir usando los productos para el beneficio de sus negocios. Entonces siempre generamos una buena relación comercial y a partir de ahí un ganar-ganar. Bueno, nosotros tenemos un constante desarrollo en productos, en la innovación de nuestros productos, pero obviamente también uno de nuestros principales retos es cómo podemos dar a conocer mucho más el portafolio. Entonces el próximo año no solamente vamos a retar a nuestros chefs con nuevos menús, sino con menús que intervengan más nuestros productos para que vean sus beneficios y todos sus atributos. Vamos a hacer un tour. Estos son, como pueden ver, son cuatro módulos idénticos, son cuatro módulos idénticos y es un alado de entrenamiento. Lo que hacemos es que la gente, en ese tipo de carritos, ponemos menús completos y aquí colocamos los ingredientes y entonces cada quien toma su carrito y se va a los diferentes puntos y ese grupo trabaja ahí, este grupo trabaja allá, allá y tenemos un sistema central de cocción también para agilizar los procesos. Entonces la gente aprende no solamente el uso del producto, sino también aprende nuevas técnicas y las técnicas correctas para transformar los alimentos. Entonces, este es el centro culinario, esta es la parte, digamos, de operación del centro culinario donde la gente pone las manos en la masa y aprende cómo sacar mayor provecho de nuestros productos. De este lado tenemos el auditorio, en donde normalmente damos una presentación a nuestros clientes de nuestro negocio, de cuáles son nuestros principales servicios y lo podemos hacer ya sea en una presentación teórica o teórico-práctica que puede ser combinada porque podemos usar una proyección, pero también podemos hacer una práctica culinaria en esta área en donde presentamos todos los beneficios, atributos, etc., de nuestros productos para que después sean ejecutados en la cocina. Es nuestra filosofía de trabajo. Así entrenamos a nuestro personal. Hoy se ha entendido mucho más el beneficio de los productos convenientes y la tendencia es acercarse mucho más a ellos porque el beneficio que tienen dentro de sus menús es la estandarización, que es uno de los principales retos en una cocina. Yo creo que con esa tendencia hacia los productos locales pues tenemos mucha oportunidad también porque también nosotros nos enfocamos a eso. Yo te puedo decir que un alto porcentaje de nuestros productos, de nuestro portafolio de productos, está hecho con productos también locales, que se compran en México. Quisiera agradecer primero el tiempo que se toman también en venir con nosotros y también el espacio que nos dan para poder ofrecer todo nuestro portafolio de productos, pero también para este tipo de campañas y concursos que creamos para nuestros clientes potenciales y los clientes actuales y que nos sigan apoyando para que el Maestro del Tiempo 2014 sea un éxito como lo fue en 2013. Gracias. 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 Gracias.